aquí en el canal de juan josé martínez el día de hoy en youtube les llevamos a ustedes un clásico de la historia del atletismo internacional el día de hoy maratón olímpico de barcelona 92 esto se verificó el 9 de agosto del 92 siendo las seis horas con 30 minutos aquí cerca de barcelona ante condiciones de alta humedad y alta temperatura los corredores están listos y arranca el maratón estamos viendo a grandes competidores que tratarán de alzarse con la victoria este día durante el maratón olímpico grandes corredores del mundo el día de hoy tratando de alzarse con la victoria y obtener esa medalla dorada que todo mundo sueña sobre todo en el atletismo de fondo vamos a ver cómo se desempeñan el día de hoy los competidores estamos viendo grandes luminarias grandes corredores que este año 1992 han hecho grandes ejecuciones durante sus participaciones en diferentes maratones del mundo y vimos pasar a jorge gonzález jorge pecos gonzález uno de los mejores latinoamericanos de las olimpiadas de los ángeles 84 pasó en la parte posterior del grupo hay mucho sol el día de hoy ustedes empiezan a ver por el lado izquierdo algunos competidores tratan de agarrar algo de sombra el día de hoy los comentaristas de nbc son marty licuori y george hirsch marty licuori un gran corredor internacional de 1500 medio fondo sobre todo en eeuu en los 70s estamos viendo que los competidores empiezan a agarrar ritmo debido a las condiciones climáticas se espera que estos competidores tomen un ritmo más o menos precavido al inicio y posteriormente al final de la prueba empiezan a incrementar el paso ya que el estadio de montjuic termina con tres o cuatro kilómetros de alta subida es una cuesta pronunciada que posiblemente les vaya a costar a los competidores algo de problema al final del recorrido aquí estamos viendo una toma en la parte posterior del grupo estamos viendo los americanos tips en número 17 64 estamos viendo también a bob campaign en el número 17 24 y a ed islam también el otro americano que clasificaron de manera importante en las eliminatorias americanas aquí en la parte inicial del grupo estamos viendo de verde al competidor de tanzanía es el corredor thomas robert nahali uno de los corredores hermanos los cuatro hermanos robert nahali algunos de ellos compitieron muy bien en maratones internacionales como recuerdo en 1993 maratón de rotterdam simon robert nahali aquí estamos viendo del número 9 94 el italiano gelindo bordín campeón olímpico durante las olimpiadas de seúl 88 con un gran desempeño venciendo a hamet salá de djibouti que también se encuentra el día de hoy y a douglas wakihuru de kenia que también se encuentra en este maratón el día de hoy estamos viendo competidores ahí en la parte posterior del grupo podemos ver steve brace el inglés que según se ha dicho ha recorrido el trayecto en varias ocasiones para poder sacar provecho del mismo en la parte inicial del grupo en la parte frontal del grupo estamos viendo al cubano alberto alberto cuba carrero alberto cuba carrero que ya es corredor que ha ganado el maratón panamericano en cuba 91 ya ha tenido algunas maratones interesantes en méxico con tiempos alrededor de entre 2 2 16 a 2 18 empieza a tomar esa inclinación que tiene el recorrido y empieza a voltear a ver el grupo donde vienen está alargando la zancada un poco más de lo natural y estamos viendo a thomas nahali estamos viendo al brasileño también diamantino dos santos de brasil estamos viendo también a bebe meconen de etiopía y estamos viendo al caballero de verona italia y el lindo bordín favorito las cámaras lo siguen aunque su entrenador ha dicho que no se encuentra de manera excelente ya que tiene algunos problemas de debilidad y se ha hecho algunos estudios sanguíneos para poder saber qué está sucediendo con su química sanguínea al parecer algunos problemas de hierro en su organismo estamos viendo que alberto cuba carrero el cubano sigue liderando pero ahí viene el gran yuma y canga un gran corredor de los años ochentas y noventas que siempre nunca tuvo miedo de ir liderando la competencia en alguna ocasión lo entrevistaron y comentaba que su rival es la distancia su rival es el reloj él no corre contra los competidores él corre contra el tiempo y contra la distancia él es famoso por haber acuñado aquella frase que decía el deseo de ganar significa nada sin el deseo de prepararse que después se inmortalizaría en varios en varios anuncios publicitarios relacionados con el atletismo estamos viendo ahí la primera parada la primera estación de agua estamos viendo robert de castela que empieza a tomar ahí agua el australiano con un gran palmarés campeón mundial del 83 quinto lugar en los ángeles 84 décimo lugar en los 80 ahora tratando en su última participación en maratón hacer un papel digno por australia que también se encuentra corriendo por ese país steven money getty que es el favorito ya que el maratón de roma 87 tuvo una buena participación ahí vean con el número 41 robert de castela un maratonista de época que hizo gran historia en los maratones de estados unidos y de europa ganando rotterdam ganando boston con tiempo récord de 2750 en 1986 ahí estamos viendo en la parte posterior del grupo el lado derecho el halcón garcía de méxico y también vimos por ahí a rolando vera de ecuador empiezan a acelerar los corredores para tomar agua estamos viendo al coreano kim empiezan a tomar agua está algo conflictiva la manera en que han colocado los organizadores el día de hoy las mesas de abastecimiento ojalá y que los corredores puedan tomar el agua requerida ya que bajo estas condiciones climáticas va a ser muy difícil que logran sobrevivir sin el líquido requerido para poder desempeñarse bien en este tipo de competencias ahí estamos viendo de azul hametz a la medalla de bronce en seúl 88 y también unos pocos corredores que aguantaron el paso final en los ángeles 84 hametz a la campeón mundial en 1985 de jibouti y que ha corrido muy bien en otros maratones en europa estamos bien estamos viendo también de namibia luke suarbui a john horrock también de rojo con blanco de polonia que ha corrido excelentemente en el maratón de tokyo 91 en el campeonato mundial un año antes pero la ambición le ganó y se dejó ir mucho antes de llegar a la meta y le ganaron la medalla de bronce y le ganaron la medalla de bronce el gran steve spence de eeuu que también se encuentra en esta competencia de japón el día de hoy japón ha mandado su mejor equipo de competición estamos viendo a koichi morishita que va en la parte inicial 12 kilómetros en 38 47 12 kilómetros en 38 47 estamos viendo una toma a la manera como van pisando estos competidores y que llevan aproximadamente un ritmo en este momento están diciendo los comentaristas de la nbc para hacer algo así como 2 horas 15 2 horas 15 en el maratón ahí koichi morishita el japonés trata de ahorrarse algo de energía poniéndose parte posterior del que va liderando estamos viendo a yuma y canga luke suarbui también de namibia tomando posiciones importantes no hemos visto los mexicanos en este momento trataremos de verlos y más delante son protagonistas de esta justa diamantino dos santos john horrock estamos viendo al etiope tenameguere de etiopía etiopía mandó el día de hoy varios competidores entre los que destacan a bebe meconen estamos viendo del lado izquierdo con el número 145 parece el joaquín piñeiro de portugal está también dionisio castro de portugal otro corredor importante en las pistas europeas por y vamos a ver cómo el día de hoy se desempeña durante durante estas competencias con alta temperatura y alta humedad ahí estamos viendo al polaco parece ser beblo lesek de polonia que trata de tomar el liderato y probar a ver en qué condición se encuentra el grupo puntero luke suarbui se va por él y estamos viendo aquí en la parte posterior del grupo isidro rico de méxico y aquí estamos viendo al halcón garcía a pesar de haber condiciones muy altas de temperatura y de humedad va corriendo con guantes ahí va steve spence robert de castella ed eyestone bob campaign en steve brace y isa rolando vera de ecuador también tratando de no perder contacto ahí viene uno de los españoles también tratando de correr de manera controlada en la parte posterior del grupo españa ha mandado el día de hoy su mejor arsenal su mejor equipo en este mil novecientos noventa y dos el equipo español está integrado por diego garcía por rodrigo gabela y por josé montiel y aquí estamos viendo acercándonos a los kilómetros 19 a los 57 con 48 john horrock de polonia está tomando el liderato a los 18 kilómetros en 57 54 los analistas de la televisión de la nbc están diciendo que john horrock ya le ganó la ambición durante el campeonato mundial del 91 en tokio y ahora está otra vez tratando de probar en qué condición viene el grupo de persecución está agarrando un paso importante y se empieza a despegar algunos metros de los competidores john horrock es un corredor de gran potencia que ha hecho tiempos importantes en la pista bajando los 14 minutos en los cinco kilómetros y también corriendo alrededor de 28 minutos en 10 mil metros ahí el grupo se empieza a partir y empiezan a alcanzar al polaco john horrock estamos viendo a bebe meconen estamos viendo atena meguere el otro etiope yuma y canga de tanzanía también ahí va en la parte inicial en la parte posterior estamos viendo ahí al marroquí cocais y también a steven monegetti ahí viene dionisio serón del lado derecho hace su aparición y el alemán steven friegan van blanderen y los españoles tratando de correr de manera controlada como les decía en la parte posterior parecer diego garcía el neozolandés también rex wilson tratando de no perder contacto no perder ritmo para poder seguir con las aspiraciones de alzarse con un buen lugar en esta competencia estamos entrando a una parte de la ciudad de cercana barcelona donde el sombreado es importante y posiblemente los corredores puedan ahorrar algo de energía pero el día de hoy las condiciones son de mucha humedad aquellos competidores como decía que no alcancen a hidratarse de manera adecuada lo van a sufrir estamos viendo de blanco de inicio serón de méxico que ha ganado este año el maratón de bebu o ita en japón venciendo al coreano wang tratará de colocarse entre los mejores competidores del orbe va a un lado de steven monegetti van blanderen el campeón holandés múltiple campeón holandés de azul con naranja y estamos viendo al coreano jong sho wang que toma la punta y atrás tomas robert naali luke tswarbui y el otro coreano kim jae ryong tratando de acercarse lo más posible a este pequeño pequeño de liderato que está tomando el coreano han pasado los 20 kilómetros en una hora con 0 4 minutos empiezan a hidratarse toman los líquidos personalizados ahí está bebe meconen acercándose y tomando su líquido estamos viendo kim el coreano que también tomó su líquido y empiezan a hidratarse voltea wang para ver dónde vienen los demás competidores y estamos viendo que el grupo se alarga el holandés blanc blanderen en la parte posterior exactamente empieza a tomar el liderato en este momento el marroquí cocais tratando de probar también la resistencia del grupo y se empieza a notar por primera vez el otro japonés importantísimo en las competencias internacionales como es sake yuki nakayama ya el japonés nakayama quedó en cuarto lugar en seúl 1988 ahí lo están viendo takeyuki nakayama también subcampeón en el copa mundial de maratón en el 85 en hiroshima estamos viendo a dionisio cerón dentro del grupo puntero con el número 1230 o 230 no alcanzó a ver bien en 22 kilómetros en una hora con 10 minutos siguen los competidores agarrando ritmo y momentum importante steven monagueti con el pelo pintado de amarillo y su short a rayas y el alemán steven friegan que viene corriendo de manera importante estoy viendo también ahí el italiano salvatore betiol thomas robert naali no ha dejado la punta junto con su compatriota yuma y canga tratando nuevamente de estar entre los corredores que son importantes se han despegado un grupo importante de aproximadamente 30 corredores entre ellos destacan algunos nombres importantes como decía thomas robert naali dionisio cerón takeyuki nakayama y ahí está el español diego garcía hidratándose en la punta del grupo tratando de hidratarse bien para poder dar la pelea en las tapas finales del maratón voltea se ha quitado la gorra y se empieza a colocar nuevamente para bajar la temperatura corporal y estamos viendo que algo ha pasado nos ha llegado el reporte algo ha pasado el momento de tomar agua en esta estación habíamos dicho que las mesas estaban colocadas de manera de manera no ordenada y estamos viendo que algunos corredores cayeron estamos viendo que ha caído el japonés el japonés hiromi taniguchi campeón mundial de tokyo 91 y la esperanza de japón de obtener un buen lugar en esta olimpiada taniguchi ha perdido el zapato está perdiendo segundos importantes está tomando con calma todo no se desespera taniguchi voltea a ver dónde van los competidores se acomoda el zapato trata de tomar su tiempo agarra su botella de agua se acomoda sus lentes y va sobre el grupo puntero ahí va taniguchi una tragedia que está sucediendo en este momento para los japoneses ya que su carta fuerte ha quedado atrás por un accidente y ahí va taniguchi con el 1100 tratando de recuperar terreno y en la parte inicial 23 kilómetros en una hora con 13 minutos takeyuki nakayama y también koishi morishita no saben que su compañero taniguchi ha caído y que viene haciendo esfuerzos importantes por alcanzar el grupo puntero estamos viendo a thomas robert nahali también que se encuentra en el grupo de persecución y del lado izquierdo también tomando la punta salvatore betiol ahí va taniguchi empieza a agarrar un ritmo importante va a tener que correr los kilómetros abajo de tres minutos cada kilómetro para poder empezar a recortar terreno y se quita los lentes y va taniguchi con todo empieza a correr kilómetros abajo de tres minutos por kilómetro eso no estaba en el script eso no estaba en su argumento esto le va a costar mucha energía volver a recuperar ese terreno que perdió aproximadamente 140 150 metros y trata de recuperar esa distancia que perdió durante ese accidente durante la toma de agua durante una de las mesas hay muchos kilómetros por delante pero taniguchi va haciendo un esfuerzo importante el campeón mundial del 91 que no tiene una manera ortodoxa de correr pero que es muy potente y tiene un corazón muy grande y un deseo infinito de quedar entre los mejores lugares en esta olimpiada de barcelona 92 ahí va taniguchi tratando de recortar la distancia se ven a lo lejos y viene recortando la distancia taniguchi se empieza a acercar a la parte final del grupo que ha perdido contacto ese grupo que estamos viendo en la parte posterior que se va acercando taniguchi no es el grupo puntero en la parte inicial estamos viendo a salvatore bichol que acaba de dar un jalón y se está despegando del grupo inicial salvatore bichol este competidor italiano ha competido de manera importante en algunos algunos maratones europeos y ahí está taniguchi haciendo contacto con el grupo que ha perdido contacto estamos viendo a isidro rico dentro de ese grupo que se ha rezagado estamos viendo también a un sudafricano taniguchi viene corriendo abajo de tres minutos por kilómetro y recortando terreno va a hacer contacto con el grupo donde va al mexicano isidro rico vean la cadencia que lleva taniguchi va corriendo aproximadamente a 258 el kilómetro para poder alcanzar a estos corredores que han tomado un ritmo importante donde a cabeza de carrera va salvatore bichol el italiano una hora con 18 minutos y sigue tomando buen ritmo el medio maratón lo pasaron en una hora 07 en la parte de persecución atrás de salvatore bichol cuando han pasado los 25 kilómetros de una hora 19 estamos viendo a koichi morishita estamos viendo al coreano wang al otro coreano kim a dionisio serón de méxico a salvatore bichol que sigue liderando la competencia takeyuki nakayama donde están los africanos se han quedado los africanos tal parece que ahora la competencia es asiática estamos viendo a nakayama junto con el coreano kim viendo que en la parte delantera van estos cinco competidores morishita el otro coreano kim dionisio serón wang el día este año perdón se ha caracterizado por correr de manera regular de manera muy regular sus competencias sus maratones corrió bepu hoy está de manera controlada haciendo un tiempasazo de dos horas con ocho minutos y estamos viendo que empiezan a acelerar los punteros morishita empieza a incrementar el ritmo ahí está nakayama cuarto lugar en seúl 88 tratando de no perder contacto pero empieza a rezagarse aproximadamente unos 60 metros 50 metros aproximadamente está difícil de poder determinar la distancia ya que el efecto de cámara hace ver que es una instancia mayor y empieza morishita ahí empieza el coreano kim y wang el coreano también se pega y se empieza a quedar dionisio serón junto con salvatore vitio el mexicano trata de mantener su postura su forma de correr muy elegante tratando de levantar ese espíritu ese ánimo que le permita seguir en contacto y en contienda por las medallas en este maratón olímpico de barcelona 92 la distancia aproximada son como 25 a 30 metros donde va disinicio serón y betiol en la parte posterior viene takeyuki nakayama y el otro kim coreano y en la parte posterior en el tercer grupo de persecución vienen algunos estos competidores siguen incrementando el paso de manera importante morishita wang y kim los asiáticos han tomado por asalto este maratón olímpico no se ven los mexicanos que también eran favoritos no se ven los africanos con ibrahim hussein y con con bonifaz merande así como con el ex campeón mundial de roma 87 douglas wakihuru el segundo grupo lo componen salvatore betiol que va con todo sobre los punteros va sobre los asiáticos el italiano dionisio serón no trae con que responder estamos viendo otra toma de los corredores que vienen la parte posterior estamos viendo al holandés van blander en muchas veces múltiple campeón holandés se ha quedado también yuma y canga el portugués joaquín piñeiro estamos viendo otro corredor a neguere el etiope diego garcía el español estamos viendo ibrahim hussein está john horrock hamet sala abe meconen y el otro español y stefan friegan junto con el marroquí cocaix estamos viendo dionisio serón que actualmente va en quinto lugar tratando de alcanzar a betiol y betiol tratando a su vez de alcanzar a estos punteros que llevan una hora con 25 minutos y han agarrado un ritmo importante 27 kilómetros cada vez estamos más cerca de los 30 kilómetros que es una distancia importante voltean los asiáticos para ver quién viene en la parte posterior vamos a acercarnos a una parte del recorrido con mucha gente con calles muy cerradas donde se espera una gran cantidad de público como en este momento con calles más amplios avenidas más amplias tenemos una gran cantidad de espectadores viendo el maratón olímpico dionisio serón de méxico quinto lugar tratando de mantenerse en ese sitio va corriendo bien incluso el comentarista george hirsch de estados unidos y el editor de la revista runners world junto con marty licuor y dicen que va corriendo de manera excelente ojalá y que se logre mantener y que las etapas finales del recorrido que son en su vida logra recortar ahí va serón pero ya lo acaba de rebasar también nakayama el japonés serón está empezando a perder gas estuvimos observando por ahí que dionis serón se le escaparon algunos puestos de abastecimiento no se hidrató de manera importante en algunos puestos y posiblemente le vaya a costar caro al final de la competencia debido a la falta de líquido vital salvatore betiol haciendo esfuerzo un esfuerzo muy grande tratando de alcanzar a los asiáticos a wang el coreano a kim el otro coreano y a koishi morishita una hora con 34 minutos otra estación otra estación 30 kilómetros de una hora con 34 morishita casi se detiene a agarrar su líquido personalizado y ahí va con todo los coreanos empiezan a sacarle una ventaja de unos metros pero morishita agarra su líquido personalizado y también toma agua y se empieza a refrescar las piernas detrás de los tres asiáticos va el otro coreano kim van cuatro asiáticos de los primeros cuatro lugares que les digo cuatro cinco con nakayama que va también en lugar acercándose a betiol se van acercando se van acercando a los corredores que van en cabeza de carrera takeyuki nakayama subcampeón mundial de maratón en hiroshima 85 y ahí va morishita wang y kim corriendo de manera importante se acerca la parte importante del maratón después de pasar el kilómetro 30 morishita deja que los dos coreanos tomen el liderato empieza a ahorrar algo de energía y vamos a ver esta toma que es excelente a lo lejos se ven wang se ve kim y morishita en cuarto lugar betiol en quinto lugar nakayama en sexto el otro coreano kim y allá vienen los corredores acaban de pasar y se acercan a esta esta parte del recorrido muy bonita con mucha gente ahí va betiol cuarto lugar nakayama quinto kim sexto kokais el marroquí séptimo y friegan en octavo el ja el alemán extrañando su aparición en ese puesto ya que no era favorito ahí está también el polaco john harrock corriendo muy bien el polaco que fue cuarto lugar en el mundial de tokyo 91 ahí va el español diego garcía corriendo también excelente y entramos a esta sección esta sección esta sección con una gran cantidad de público y con calles cerradas que nos hacen recordar aquellas aquellas grandes carreras de ave vikila en roma 1960 y tokyo 64 estamos viendo el público se desborda por las calles está victoriando los corredores betiol en cuarto en quinto nakayama en sexto kim en séptimo kokais en octamo joseph steven friegan perdón el alemán en noveno john harrock en décimo los españoles garcía y gabela ahí también viene joaquín piñeiro de portugal y jamed salá en la parte posterior y se viene acercando taniguchi el japonés que cayó logramos apreciarlo en la parte final de este grupo de persecución que viene se viene acercando tiromi taniguchi campeón mundial del 91 y estamos viendo aquí a koishi morishita que toma el liderato una hora con 40 minutos faltan aproximadamente 30 minutos de carrera y morishita el japonés ha tomado el liderato betiol se viene acercando asimismo nakayama que no quiere ser cuarto lugar otra vez como lo fue en seguro 88 y se viene acercando kim kokais vean la cantidad de público impresionante vuelta vuelta a la izquierda morishita se confunde un poco voltea en estas calles cerradas para ver dónde vienen los competidores y viene betiol con todo y también viene nakayama una hora con 40 minutos vean cómo está el público desbordante qué bonito maratón excelente carrera los competidores toman energía con tantas tantas alegrías que el público les está proporcionando a estos competidores y ahí pasan los tres punteros el público voltea para ver el grupo de persecución que viene siendo liderado por betiol morishita ahora con guan empiezan a tomar el liderato vean qué excelente toma los tres punteros en la parte posterior nakayama y más atrás vienen acercándose betiol a nakayama ha dejado a betiol nakayama ha dejado betiol y estamos viendo también que stephen friegan el alemán se empieza a acercar se está quedando el coreano se está quedando el coreano kim ya el rion se está quedando kim primero seis metros siete metros está empezando a perder gas el coreano tal parece que wang y morishita serán los encargados de pelear la medalla de oro empiezan a voltear han incrementado el paso se están acercando se están acercando a las partes finales del maratón hay que recordar que el estadio de montjuic se encuentra aproximadamente en elevación y los últimos cinco kilómetros van a ser importantes estamos viendo a nakayama nakayama ha rebasado al coreano y stephen friegan el alemán perdón empieza a acercarse a nakayama y también tratando de pelear la medalla de bronce entre esos tres competidores estará la medalla de bronce por lo pronto en el liderato va koishi morishita 35 kilómetros en una hora con 50 minutos morishita toma su líquido personalizado nuevamente y ahora el alemán friegan ha dejado a nakayama y se lanza sobre los asiáticos este alemán está sorprendiendo a propios y extraños no se esperaba que diera la sorpresa y que diera este desarrollo el día de hoy ya que detrás de los asiáticos morishita y wang viene este alemán y en la parte posterior detrás de el alemán viene también nakayama otro asiático así como kim los comentaristas están analizando el porqué los africanos no están figurando en esta ocasión no está yuma y canga el veterano no está thomas robert naali tampoco estamos llegando a la plaza españa y estamos viendo que wang empieza a acelerar el ritmo morishita se empieza a quedar un poco pero morishita tiene todavía mucha energía no será fácil vencerlo tiene una determinación muy grande ambos han corrido dos horas con ocho minutos nos acercamos a la parte importante del recorrido vean 9% de inclinación en plaza españa 5% más delante y terminando el estadio de montjuic una elevación importante empieza la parte de la cuesta la parte del recorrido difícil con cuesta hacia arriba y estamos viendo en este momento que morishita y wang no dan no dan concesiones uno al otro estamos viendo que wang se empieza a acomodar del lado derecho del recorrido ahí viene el alemán steven friegan recortando terreno pero estos competidores asiáticos morishita y wang llevan un ritmo importante vean la inclinación del recorrido voltea morishita para ver el espacio que le llevan al tercer lugar y ahí van con todo la inclinación es importante el estadio termina en algo de inclinación y ahí va friegan tratando de recortar esa distancia que le llevan los asiáticos algunas de las pequeñas bajadas que tiene el recorrido con wang a la izquierda y con morishita a la derecha tratando de seguir esa línea azul que marcha que marca el recorrido exacto de 42 kilómetros con 195 metros vean la inclinación morishita y wang peleando palmo a palmo ese primer lugar que les dará la medalla de oro 39 kilómetros acercamos al estadio morishita trata de irse en la parte posterior quiere ahorrar energía quiere sorprender a wang y wang empieza a liderar la prueba nos han dicho por ahí que el coreano wang corre muy bien las bajadas en este caso las inclinaciones en este momento se acercan algunas de ellas morishita japón wang de corea grupo líder se acerca se acerca al estadio cada vez más cerca a unos cuantos kilómetros estamos viendo que wang se toma el estómago no sabemos si traerá molestias o no pero empiezan algunos declives y estamos viendo cómo se dejan a ir se dejan ir estos competidores en los declives hay que saber correr las bajadas y estamos viendo que wang con su estilo corto su tamaño pequeño le permite desplazarse a velocidades importantes vean cómo se deja ir el coreano y empieza a alejarse de morishita morishita lo está dejando ir no sabemos si es por la manera de correr las bajadas pero wang se está dejando ir importante mente en este momento 40 kilómetros 40 kilómetros y wang toma agua no puede agarrar líquido veremos si agarra más delante y acaba de agarrar líquido se hidrata wang y morishita está perdiendo gas ahí va con todo wang el coreano siente suya la medalla de oro se acerca al estadio de montjuic estamos viendo wang está haciendo un importante esfuerzo por mantenerse en el primer lugar y ahí va y en la parte posterior por la medalla de bronce nakayama ha rebasado friegan y el alemán tiene que conformarse con el cuarto lugar esperemos que japón haga el segundo y el tercer lugar para ganar por equipos ya no supimos qué pasó con hiromi tan iguja y sabemos que viene recortando lugares pero perdió mucho mucho mucha distancia con ese accidente que le pasó alrededor del kilómetro 22 se acerca al estadio ahí va morishita tratando de alcanzar a wang y el tercer lugar viene takeyuki nakayama y entra al estadio wang en solitario después de haber dado una gran pelea contra morishita el coreano el coreano wang entra al estadio el público lo recibe con una gran ovación solamente le quedan aproximadamente 400 metros y el cronómetro marca dos horas con 12 minutos con 25 segundos excelente la manera en que corrió el coreano wang ya que según el cronometraje estamos viendo corrió parciales negativos es decir la segunda mitad la corrió más rápida que la primera y entra morishita y el tercer lugar se va a decidir en la pista nakayama contra friegang todos sabemos que nakayama tiene algo de velocidad el japonés y tiene salvatoria betiol también en quinto lugar nakayama el corredor rebelde de japón que no le gusta correr por corporativos y corre de manera individual y ahí va wang el coreano wang yong cho wang se viene alzando con la victoria saluda al público voltea a ver a los competidores tal parece que el coreano wang se alzará con la victoria excelente medalla para coreano wang está ganando la medalla de oro en barcelona 92 dos horas 13 minutos con 23 segundos excelente carrera del asiático y se desploma de manera importante en el tartán del estadio de montjuic ahí está recibiendo ayuda morishita hizo un esfuerzo importante pero no pudo con la el embate final del coreano llegando en segundo lugar con dos horas 13 minutos también y viene agotadísimo la humedad muy alta y la temperatura alta hicieron mella en estos competidores y vean al alemán friegan ha derrotado a nakayama tercer lugar para el alemán cuarto para nakayama mala suerte para nakayama dos veces en cuarto lugar en dos olimpiadas consecutivas hay que recordar que en 1988 nakayama fue cuarto y ahora en 92 tres veces cuarto quinto lugar está llegando salvatore betiol y vean en este caso en sexto lugar está llegando el marroquí kokais sexto lugar séptimo john horrock de polonia que fue cuarto en el mundial de tokyo 91 y en octavo lugar viene llegando y en octavo lugar viene llegando Hiromi Taniguchi el favorito de japón pero que perdió un zapato en un accidente recuperó muchísimos lugares corrió muy dura la segunda mitad de manera excelente pero no le alcanzó y el mejor español Diego García colocándose en noveno lugar el español Diego García con 2 14 54 y el mejor español Diego García con 3 154 y el mejor españolño Diego García con 3 154 y el mejor español del señor charitable